de la marca de un Oscar Magallán que lleva por nombre el caminero, los camioneros como el chico Oscarcito se va, se va, se va, se va, se va ahí está, ahí está el pico y arrancó al surdo viejo ya que el tiro le va haciendo es digna la nota y él se está volando y tiene tiempo nomás es un hombre de estos palos y algo le voy a decir me lo debo permitir pues familiares se palpa cuando hitetean la huelpa quien sabe como va a salir anda huelpa se van creciendo las veces pero ahí está el padre el Agustín Valerio que se le va a sentar a este caballo el negro faluncho cuantos premios va a dar a este pinco que aportineciera el tape García que no pasea por Córdoba el tapecito anda troteando todos los días por el 24 de marzo hacemos la fiesta con Riva en el Umbú y hay ruido de veterano viene el Hugo Molina de Santa Fe viene Chimpinito Muñoz el Ismael bueno hay un desafío de veterano ahí a ver si lo repateamos hoy a Carlito Pucheta si lo representan los seleccioneros en el Umbú para pialar para tirar el lazo pialar el potro monta sobre el pial y un broche de oro lo que viene a llevar es un caballo de pasto le ponemos 15.000 ahí para el broche este es un jodito entre casa lo del viejo Carruivo que lindo ¿no? por ver a que eso tiene ahí donde el rancho largo de Margarita que lindo che de mármol desatátele a la espuela nomás trae la guitarra y le seguimos acá nos van a andar a caballo un cantor como él ¿no? si el hijo de Tato Menech que era era pichoncito cuando nos conocimos y ahora tiene como 36 años 37 la de Pitingo era como Pitingo se va el 4 se va el 4 se va el pico del Pitingo vamos con el 3 me dice Oscar el 4 vamos con el 4 vamos con el 4 vamos con el 4 ahí está el pico del Pitingo de Madre y le prendió la palma de la noticia y un baño viejo ¡oh bueno! buena suerte buena suerte dijo usted entonces lo vi de acá con toda sinceridad el Agustín preparado y señas ya me ha alcanzado que allí en el 3 ya se va el Edicto Bando Neiva que tiempo campero que buen paisano que si va ya el Pitingo y 4 y estamos ahí con el Agustín Parinari Agustín Parinari que anda cobrando todos los domingos anda derecho el Agustín que la bailanta se llevó en el broche y se llevó en el ruido también y tiene buen pico entre sus piernas ahí está el negro falucho este caballo de broches de oro de especiales y salió el falucho viejo y salió el Agustín ahí está luciendo su estampa en el troviano divertiendo bien el hombre tiempo, tiempo, tiempo de aplauso que de hablar de la Agustín que es un jinete entre el llano que es mi amigo y que es mi hermano un soldado de San Martín que hoyo como al mangachín sabe hermano me parece donde la virtud ofrece que bien sobre ese vagual y este aplauso en general que lo que bien se merece palo uno de largada se llama Luisito Giabon en la forastera de Bagatini en el palenque 2 estamos con el avenido Aranda Javier López César Bergar ganan el 4 vamos y vamos paisanos que se pone linda la cosa no se me adoran muchachos el palenquero del 3 muchachos el palenquero del 3 palo 3 de largada tendria que ser Gonzales Aníbal Gonzales o Aníbal Vélez derecha eh Aníbal Vélez Aníbal Vélez ay que bueno Aníbal o Aníbal Vélez hay cosas que por ahi la gente no sabe hace mucho tiempo una jineteada en Mercedes se estropea un muchacho cosas de la jineteada pues y ya